Muy buenas biches y bichas. Bienvenidos de nuevo a Artsmagic. Volvemos a Minecraft después de... No, después no, porque más o menos estamos subiendo bien los vídeos. Como ya dijimos en uno de los anteriores, Vic encontró trabajo. Y bueno, estamos un poquito así raros con los vídeos. Muy buenas, Vic. Muy buenas. Hay algo muy importante que os tengo que explicar. ¿Qué? Llevamos mucho tiempo buscando una jungla... Tío, broma, eh, tío. Ya no me he quedado yo que habla este ahora. Llevamos mucho tiempo buscando una jungla. Apúntame, tienes que mirarme fijamente. ¿Así? Y... un poco menos. Con esos ojitos azules que tiene. No queremos perder más tiempo buscándola, porque hemos estado horas buscándola. Por lo que hemos pillado con creativo un brote de selva. A quien no le guste, menos le gustarían los vídeos. Ya ves, hemos estado ahí como 30 episodios, bueno, fuera de cámara, volando y tres años y no hay nada de jungla. Yo creo que no existe en este pack de... bueno, en esta serie, vaya. Pues que a lo mejor no, porque no puede ser que no haya una jungla, tío. Es imposible. Así que ponemos este arbolito, quedamos con la de esto y no ha salido coco. Bueno, lo que tenemos que hacer es... romper esto, ¿no? Esperemos que nos den alguno. Siempre da alguno, al menos. ¿Sí? Que yo sepa, sí. ¿Estás seguro? Calla, calla. A lo mejor habría que haber roto el árbol, ya está. Vamos, hijo de perra, suelta uno. No puede ser, tío. Ese es el del brote, ese es el del brote. Confía, confía. Y el tío, o sea... No ha dado... No ha dado nada, tío. Madre mía. Bueno, no pasa nada, cosas del directo. Tenías que haber cogido 20 brotes. Madre mía. Ahí va. Madre, tío. Un poquito más alto, por favor. Que no ha salido coco tampoco, me cago en todo. Como el coco salga solo naturalmente en la de selva, me voy a cabrear. ¿Quieres decir que pasará eso? Tengo un brote. Bueno, pues estamos buscando coco principalmente para hacer lo que viene siendo la armadura... Es... La asquerosa armadura. Esta de aquí. Make hood, make ropes, make leggings y make boots. ¿Sí? Vale, pues para hacer esto necesitamos hacer lana marrón y para hacer lana marrón necesitamos cocoa beans. Que supongo que ya lo habréis visto en alguno de los videos anteriores porque íbamos ya bastante buscando esta shit. Me cago en el coco este, tío. ¿Qué pasa? No ha dado nada, ¿no? No, estoy tratando bien. Tírame el brote ahí mientras tanto. Lo que creo que hay que hacer es dejar un par de árboles quietos y crecer a uno. ¿Qué haces? Has vomitado un brote. Dejas los árboles ahí crecidos uno al lado de otro un tiempo. Pero por ahora es para sacar brotes. Y tendría que empezar a salir coco. ¿Quieres decir? Sí. A ver. Te voy a hacer aquí maderita. Porque tenemos que subir, ¿sabes? Y si no... No podremos. Bueno, al menos tendremos madera aquí para... ¿Me oyes? Los brotes están rebeldes, eh. Sí, sí. Pensaba que te habías caído. Los brotes están rebeldes, tío. Ya. No sale ni uno. Tic. 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 Ahí va uno. Sí. Uno. Pero de uno en uno, tío, no hacemos nada, ¿sabes? Tranquilo, tranquilo. ¿No daba más con las tijeras de esas, con la cizalla? Ah, no. Con... Sí, sí. ¿No daba más? No. Ahí hay uno. Madre mía, lo que hay que hacer para conseguir unos malditos brotes, tío. Necesitamos cuatro. ¿Para dejar los juntos? Sí. Vale, vale, adiós. Me acabo de flipar. Bueno, tío, ya lo cortaré. Si no... No tengo ninguno encima, no. Corta esto. No, no. Si voy a hacerme una hacha. Lo voy a hacer de diamante. Diamond pick eggs, ¿no? Bueno, vamos a dejar estos dos aquí. Un rato, ¿no? A ver si sale algún poco. Madrita puerta. Se me cierran siempre los morros. Y para no hacer nada, vamos a... O sea, para... ¿Cómo para no hacer nada? Que para hacer cosas, vamos a mirar cosillas de... Y aquí... La... La... El battle mague armor. Podemos todo, excepto porque no tenemos poder de sense. Y aquí arriba se está haciendo esencia, pero no acaba nunca. Y me cabrea porque no sé qué es lo que necesita. ¿Qué es esto? Si no hay nada. Si no hay nada. ¿Sabes las... Las gotas... Las gafas esas que me hice? Si. Mira, ponte... Ponte en la cara. Ponte en la cara. Y mira... Mira... Un objeto del arte mágica. No sé. Es como que números ahí extraños. Esto es muy raro, tío. Gracias. Está lleno de energía. 80%. Bueno, casi lleno. ¿Y esto no necesita puta energía? Pues a lo mejor hay que conducirla. Espera. ¿Cómo vas a conducirla? ¿Con cables? ¿Con cables? Hay cables, pues sí. Hay una especie de cables. ¿Ah, sí? Sí. A ver. No. Ahora se llama cable. No, cable no. Es que es una cosa mágica rara, tío. Lo leí creo que en el libro este de magia. A ver. Un compendium. Si sale casi más a cuenta hacer la armadura esa buena que es. Ethereum Conduits. Ahí está. Ethereum Conduit. Es muy fácil de hacer. Pero voy a hacerlo. Es cuatro piedras quemadas y uno de Chimerite. Buah. Demasiado fuerza. Me hace falta... ¿Qué lo hagas, tío? ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está? Eh. Armor Emboement Table. No es la que tenemos ahí vuestra. No. Es Essence Refiner y Arcane Constructor. No. Pero ahí al lado. Ponle. Armor Emboement Table. Sí. Vale. Sí, sí. Esto es... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué se llama...? Conductor, ¿no? Ethereum Conductor. Esto no sé si es Ethereum o no. Somos aquí como dos simes. Es que también tenéis que entender, chicos, que no hay apenas información de este mod. O sea, no... Tampoco podemos mirar nada porque es que no lo hay. No hay información pero de una versión anterior. Sí. Es que es bastante inútil, la verdad. Un poquito. Así que más o menos lo vamos descubriendo sobre la marcha. Cosa que tendríamos que haber mirado antes, pero... No pasa nada. No pasa nada. A ver... ¿Estás ahí? ¿Hola? Oigo tu ratón, pero no te oigo a ti. Ya está, ya estamos. Ya se le ha caído. Big Shock ha flipped the game. Bueno, pues esperaremos. Si vemos que no entra, haremos un apagón. Vale, sé que está. Sí. Me cago en todo, tío. Seguro que no falla en todo el día. Solo falla cuando llegas tú a casa. En verdad no hay nada más de magia. Esta mierda de aquí abajo caben runas. Por lo que he visto ahí arriba... ¿Hola? ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo. En lo de arriba hay huecos para runas, pero ni idea. Espérate, que lo miro. En intranet. En intranet. En verdad no hay tanta cosa ya de este mod. Solo aprender más magia y ya está, porque no veo ningún crafteo más así. Lo recordaba más divertido este mod. Slipstream Generator. Este no lo tenemos. A ver. ¿Cómo se llama? Esencia de aire. ¿Cómo se hace la esencia de aire? Ponla ahí y dale a R. Ah, no. Está en el libro. Las recipes están en el libro. Esencia de aire, ¿no? A ver. Items. No. Esto no es. Eh, mira. Vamos a hacer esto. Has hecho la vara, ¿no? La vara, sí. Tengo una vara en... Tengo una vara en la mochila. ¿Sirve de algo? No sé, tío. Se ha puesto verde cuando le te clica algo. Es lo verde. Así que... Bueno, la voy a hacer. Así tenemos otra y ven cómo se hace. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí son tres de hierro. Bastante fácil de hacer, la verdad. Espérate que aquí hay... Cerubluson y Desert Nova. Dice que la... La barra esta... Madre mía, se siento a los niños gritar, tío. Flamentar. Se los he oído hasta yo. A ver. ¿Pero por qué está verde esta barra? Ah, vale. Ahora sí he cambiado de colores. No sé, no sé qué estoy haciendo. Entonces... Desert Nova. Y tres de hierro. Bien, perfecto. A mí me lo gusta. Y la Wind Doom Dust en medio. Pim, pam, pam. Wind Doom Dust en medio. Y la Desert aquí. Y esta Pitch aquí. Y tenemos la Brange esta. Como se llama. En teoría tendrías que tirar las magias con esto. Ah, ahora estoy... Ahora, ahora, coño. Lo he conseguido, tío. ¿Qué has conseguido? A ver. Llenar el... de poder, tío. Con la vara. Con las gafas lo puedes ver, Tom. Hay que darle shift click a la obelisco y luego al otro y... Y hasta ahora debería hacer la esencia en un ratillo. Ahí está. Perfecto, ya no tenemos que... Ya no necesitamos la jungla de mierda. Pues ahora hay que ir haciéndonos la armadura de mago. Puff, 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 puff. Pero... Pero yo no entiendo. Ahora tengo la vara verde. Bueno, ahora ya no necesitas sin linkear nada más. ¿Entonces la vara que sirve se ofrece esto? Para enviar la energía, supongo. Vale, toma. Toma la esencia. Que lo craftearás tú. ¿Esto cómo se hace? Que mierda de esto. ¿Seguro que es la esencia de tierra? Sí, para hacer el pecho. Ah, sí. Mira, el purificio. Necesitamos plantas, plantas. ¿Qué más? ¿Plantas hay? Un puño de oro. Necesitamos cactus, tío. El cactus ese. ¿Y obsidiana tenemos? ¿Obsidiana? Sí, tengo ahí. Pues necesitamos en cantidad industrial, ¿sabes? ¿Obsidiana? A ver. Bueno, eso cuando se acaba el episodio o algo. A ver cómo se hacía esto. Arcanians y 20 omblas. Madre mía, qué asco de cofres, tío. Está todo desperdigado ahí. Toma, pilla esto y te saldrá entry. No, no. No, no. No me ha dado nada. Suéltalo y vuelve a coger. Slip stream y llenar torre. No, tampoco me ha dado nada. Hay una cosa que nos hace flotar aquí. ¿No te ha dado nada, tío? No, a lo mejor ya lo tenía. ¿Qué entrada es? En la vara, blocks. Blocks, tal cual. Sí, bueno, es en la pestaña blocks. La vara. En la pestaña es la foto de la vara y luego a la derecha. No. Tira la otra vez. Dame algo, ¿no? No, no me da nada, no me da ninguna entrada ni nada. A lo mejor es que no lo veo. Blocks, no hay blocks. Hay caster blocks. A ver, las pestañas de la izquierda, blocks. Las pestañas con dibujitos. Sí. La de la vara. Sí, la vara, blocks, sí. ¿Y en la derecha no tienes cosas? A lo mejor necesitas... Pero... ¿Cómo se llama lo que tú tengo que ver? Tengo como 30 cosas. Ahora lo he perdido. Bueno, pues ya lo he cogido, seguramente ya te sale. A ver. Vamos a... Prueba tu vara aquí. Ven. Ven, espera. Ya... Voy a un pin... Voy a un pin... Voy a un pinton para quemar aquí, eh. Puto carbón. No hay carbón en ningún sitio. Aquí tenemos un puña de arganeas. Esto no hace nada, eh. Y ahora... Tengo una de carne encima, tío, que flipas. Vamos a quemarla. Ahora te quejas de que tienes mucho miedo. Miedo? Comida. Yo no me he quejado. Mira, ven. Voy. Intenta colaborar a shift click derecho o algo con lo verde, creo. Pero no, pero al menos al obelisco. No te dice nada, ¿no? No te dice nada. No te dice nada. No te dice nada. No te dice nada. Pues es el otro ahí. Pues es el lila. Ponte el lila con shift click pero shift click al suelo. ¿Qué lila? Shift click con la barra en la mano. Shift click derecho. Shift click derecho. Sí. No lo has hecho, no se te puesto lila. Es que no se. Ahora, ahora. Ahora es lila. Es que dejarlo lila. Ahora clic derecho a esto y se te pondrá verde. No, ¿qué pone? Ponte el mod con shift. Vale, ahora, ahora. Dale click derecho a esto. Ponte el suelo. Ah, ¿le puedo meter ahí caña? No, no, ya está. Ahora ya. Si con las despas lo verás que transporta energía y ahora ya... No sé cuándo podremos usarlo pero... No sé cuánta energía usa este ahora. No sé tampoco si necesita libros, ¿no? Solo está al azul a 5%. Ah, vale. Tiene que llenarse bastante, supongo. Vale. Toma esto. ¿Dónde está? ¿Lo tengo hecho? Ah, sí, te lo he dado. Pues tienes que craftear. Gold inlay. Con eso. ¿Dónde lo has visto eso? Escríbelo ahí. Escríbelo ahí. En la... Gold. Y en la Y. Si, vale. Eso en medio y todo de oro. Si. Vale. Mucho mate. ¿El oro lo tienes tú o...? Está lleno de oro todo. Ya, hay oro en todos lados. A ver este. Aquí, vale. Y dinero y todo. Vale. ¿Y dónde estás aquí? Vale. Ya tenemos Gold inlay. Y... Te he dado tres, ¿no? O algo así. Cuatro. Cuatro. Pues para una armadura. Con hacer una craftea de estas es para una armadura entera. Pues ahora el pecho ya lo puedes hacer. Mientras yo voy haciendo esencias necesarias. ¿En serio no tenemos piedra, tío? Piedra quemada sí que... Ah, no, no. Ya está. Cobblestone, cobblestone. Cobblestone de sobra. A ver, voy a hacer esencias. Vamos a hacer runas aquí a piñón. Y así ya tenemos unas cuantas hechas. Se ha dado por saco. Oh, ha salido la nueva estructura ya, por fin. ¿Qué nueva estructura? Black Auron. Celeste. Bueno, no es obsidiana. Vale, tenemos que hacer tres altares. Pero de momento haremos las armaduras. Y mañana empezaremos a hacer los altares. Bueno, mañana. En mi episodio haremos los altares. O luego, no sé. A ver, no sé. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto falta? Llevamos 17 minutos. ¿17 ya? Sí. Lo que voy a hacer es ir a buscar a... Necesitamos obsidiana así que tengo que ir ya. Si, lo hacemos sin grabar. Lo pillamos en un levantado. Unos cuantos... Es que tengo que ir ya. Si no, no puedo seguir. Ah, sí. Ve, ve, ve. ¿Pero no hay ni para hacer una? No. Tengo la maleta, maleta llena de mierda. Tienes un barco en el suelo en casa, tío. Lo hacíamos aquí, tío. Y lo hacía por saco. A ver, tío. Tiene un hierro. Un puña de barcos por la casa. Lo tengo yo, lo tengo yo el hierro, eh. Ah, pues dame tres. No, la hacha me la llevo porque es mía. ¿Y qué? La hacha me la llevo porque es mía. Ah, bueno. Necesito dos nenofares. Teníamos nenofares. Ah, creo que lo tengo todo ya bien. Sí, nenofares tiene que haber. Aquí hay uno. Tenemos un visitante en la puerta. A la izquierda. Oh, fuck. Oh, es un visitante explosivo. Tío, un nenufar, pero así hemos cogido un montón, tío. Te has cogido un puñado. Dame los putos nenofares. Que no los tengo. Dios, vaya bujero. Por eso cantaba, coño. Hostias. Que se ha cargado un pilar. Que explota fuerte, ¿no? Vaya. Esa explosión tenía que traer consecuencias, ¿qué quieres? Dios tío, se ha abierto toda la casa y todo. Es ventilación, aire acondicionado. Como viene la primavera. Y te va a entrar la tormenta en casa. A ver por aquí. Espero no morir ahora. Maldita. Oh, mira que bien. Joder, que tonto, tío. Que tonto. No he cogido agua, tío. Hostia, tío. Pues pon un punto de mina, ve a casa y ya está. Sí. New waypoint. La vista. Lava la vista. Los waybloom esos estaban en los pantanos solo? O voy en cualquier otro lado. O voy en cualquier otro lado. En pantano. ¿En solo? Pantano hay en todos lados, no te preocupes. Sí, pero ¿hacia dónde? No me acuerdo. Creo que tengo un punto de pantano. Un momento. A ver. Waypoints. Poblado 2, no. Creo que aquí. No. Aquí hay. A ver. Sí, aquí hay un pantano, parece. Pero es como muy pequeño. A ver. Eh. Antes reventé un lucky block y ha vuelto a salir. A lo mejor salen. ¿Quién sabe? Me ha dado un palo. ¡Un palo! ¿Te ha dado un palo? Sí. A ver. Esto no es pantano, no. No. No pasa nada. No pasa nada. Tengo aquí otro teléfono. Pero ya está bien el desierto. Tengo aquí otro teléfono. Eh. Hay un poblado aquí al lado. Tampoco. Sí, sí. Y aquí tampoco. Madre mía. Están ardiendo los árboles aquí, tío. ¿Cuántos puntos tienes? Madre mía. Un puñado, porque... Ese es el más lejano de casa. Los otros dos son dos poblados y una dungeon. Una dungeon. Que si quieres podemos ir en un momento a la dungeon. ¿Pero qué hay? Este es el dungeon de Minecraft. ¿Hay un spawner? Espérate. No, no veo ninguno. No. Y aquí tampoco. Y aquí tampoco. No, no hay spawner ni nada. Vaya, es una dungeon más rara, ¿no? Es de esas de... Esas que están ahí en... 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 ¿Cómo se llama, tío? Las del desierto, tío. Ah, es un templo del desierto. Eso, un templo. ¿Has cogido los cofres o no? Estoy bajando ahora mismo. Llego con la TNT. Sí, sí. Estoy bajando por un lado. Queremos los premios. Pía la TNT también cuando estoy trabajando. TNT. Oro. Más oro. Hay dos poblados casi juntos, ¿eh? Tres diamantes, sí. ¡Eh! ¡Infinity or! Tío, siempre te tocan a ti, madre mía. TNT lo quieres, ¿no? Todo. Quieres explorar casitas, ¿eh? No, a lo mejor se usa para algún crafteo o algo. Llegarse mágica es caprichoso. Bueno, ahora toca el peor, salí por aquí. Pero como siempre, todo explotará cuando acabe la serie. Le vamos a sacar uso igual, así que no pasa nada. Vaya. Esa será la TNT con la que nos pongamos en creativo. A ver. Luego llegaremos hasta Bedrock, explicándola. Vaya. Como locos, tío. Tampoco están altas, ¿eh? Parecían más altas. Ya podría ser en marrón esta lana, tío. Hacer un todo. Vale, pues a este punto... Este waypoint... Están yo a tomar por saco. Ya, coño. No lo había pensado, pero si tienes una oveja te da la nana marrón siempre. Pero también hace falta coco. Tienes que tenerla. Sí, pero seguramente habría alguna puta de estas por ahí, joder. Creo que ya llevamos el tiempo, ¿no? Veintitrés minutos llevamos. Ah, vale. ¿Qué te pasa? ¿Ya quieres terminar? ¿Estás cansado? No, coño. Pero parecía que llevamos una puta eternidad buscando selva. Mierdas. Picaré un poquito de obsidiana y ya podremos ir acabando porque... igualmente. Mierda, odio como tardo a picar la obsidiana. No se ha visto, ¿no? No. Ok. Estoy buscando algún pantano. ¿Estás volando? No. ¿Seguro? Solo estoy flotando encima del suelo. Pero muy cerquita del suelo, ¿no? Qué susto, tío. Madre mía, suerte que he hecho tu truco de la lava, ¿sabes? De poner agua. Ah, vale. Eso lo aprendí yo solito. Me veía muerto, ¿eh? No hay pantanos. Necesito un punto de pantano. Oh, un Lucky Block. Eh, Bishop, qué mierda, no vale. ¿Por qué estás volando? Que no has jugado en dicha. Qué nudi. No, yo no. Voy a hacer una foto. Volador empedernido ahí, venga. Yo cojo tu obsidiana. Bueno, creo que ya en tu siguiente episodio ya empezaremos a hacer la armadura, ¿no? Ahora te pasaré todo. Y cojo esta obsidiana fuera de cámara. Vale, chicos. Si estáis viendo que la estoy picando, la picara entera, no cogeremos nada de creativo. No, no, no. Deja de intentar matarme, bastardo. Debajo de los Lucky Blocks hay bloques de hierro. ¿Sabes por qué me he dado cuenta? ¿Por qué? Porque me ha reventado todo. ¿Pero bloques enteros? Sí. Tres bloques de hierro me he llevado. Vaya. Buen rollo. ¿Qué has dicho? Es que no te he oído porque empezó a explotar todo y estaba en tensión, escapando. Porque me ha puesto algo en la pantalla conforme me ibas a matar o algo así. ¿No, tal? Sí, no sé. ¿No hay algún comando para matarme desde la distancia? Sí. Barra kill, ¿no? ¿Es una prueba? No. No, no, no. Que hay lava cerca y no quiero. Vale, chicos, chicas. Vamos a frustrarle este asesinato a Vic. Así que ya sabéis, si os ha gustado este episodio ha sido un poquito raro porque, como ya sabéis, hemos buscado una selva y no la encontrábamos por culpa de Vic, sobre todo. No, no, no. Tío, pero si yo he plantado una en casa. Qué joder. Y nada, esperamos que el siguiente episodio sea más entretenido. Ahora miraremos un poquito de cositas para informarnos más, aunque no encontraremos nada porque ya lo tenemos asumido. Y nada, ya sabéis que podéis compartir el vídeo, comentarlo, darnos like y suscribiros a nuestros canales que yo ya estoy llegando a los 500. ¡Los 500! No, 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 no. Especial comete un pez. Madre mía. Así que nada, yo os veo en el próximo vídeo. ¿Algo que añadís? Estoy buscando el ventano. Chao. Gracias.